Se informó sobre la erradicación de cargos criminales por declaración o alegaciones falsas sobre un delito contra Geraydi Hernández Colón de 19 años y Eliezer Perales Cruz de 25 años, ambos residentes de las piedras. Los hechos por los que fueron acusados ocurrieron el 25 de septiembre, cuando Hernández Colón y Perales Cruz radicaron una querella en la que notificaban que mientras se encontraban en la playa del balneario de Punta Santiago en Humacao, un individuo se le acercó y les disparó. La mujer resultó con heridas de bala en las manos, pero la investigación del agente reveló que los hechos ocurrieron cuando manipulaban un arma de fuego para la cual no poseían licencia y la misma se accionó. La jueza del tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto, señaló una fianza a Hernández Colón de 2.000 dólares y 5.000 a Perales Cruz, las cuales prestaron. Agente adscrito a la división de arresto y allanamiento de Ponce, capturaron hoy a Jesse Burgos Santiago de 27 años, contra quien pesaba una orden de arresto por violación a la ley 54, expedida por el juez con una fianza de 60.000 dólares. El arresto fue efectuado en el residencial Perla del Caribe en Ponce. El detenido fue acusado en ausencia, ya que su pareja consensual lo denunció el 8 de octubre, porque le profirió palabras oeses, le causó daños a su casa y la agredió en la espalda en presencia de sus dos hijos. Un hombre falleció anoche en la carretera PR-9331 en San Lorenzo, luego de que un conductor lo atropellara y abandonara la escena. La víctima, quien aparentemente quedó parcialmente desmembrada en la escena, no ha sido identificada por las autoridades. Se movilizaron al lugar a eso de las 7 y 25 de la noche, cuando alguien notificó al sistema 911 de un accidente fatal. Al llegar a la escena, ubicada frente a la empresa Lanco, los policías encontraron el cuerpo sin vida del hombre, tirado en el kilómetro 0.4 de la vía. Surge de la investigación que la víctima se encontraba cruzando la carretera, cuando fue impactado por un conductor que abandonó el lugar sin dejar dato alguno. El perjudicado fue descrito de aproximadamente 5 o 8 de estatura, y al momento de los hechos vestía camisa oscura, pantalón largo crema, media oscura y calzado deportivo. Un hombre resultó con heridas de arma blanca ayer en el residencial Pedro J. Rosalí en Ponce. El hombre de 25 años denunció que mientras se encontraba en los predios del lugar, se le acercó a alguien y sin mediar palabras y utilizando un objeto cortante y punzante, lo agredió en la parte posterior del brazo izquierdo y parte baja de la espalda. Para médicos de emergencias médicas privadas, transportaron al hombre hasta una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno diagnosticó herida abierta por arma blanca, en lugares antes mencionados, y su condición era estable. Agente adscrito al distrito de Yauco se encuentra investigando un herido de bala, ocurrido en la calle Abolición, cerca del cerro en Yauco. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar encontraron un hombre con varias heridas. Este fue transportado a un hospital del área y se desconoce su condición. Un hombre de 60 años falleció esta tarde, luego de que presuntamente cayó desde el techo de su casa en el barrio Callejones de Lares. El incidente se registró a las 11 de la tarde, en la residencia ubicada en el sector La Gallera, carretera 454. Al llegar a la policía, encontraron el cuerpo de Juan Rodríguez López sin signos vitales. Un hombre falleció hoy en los predios de un puesto de gasolina en la calle Luchetti, en San Juan. La policía informó que el hombre fue identificado por su padre como Alejandro Santiago Siena, de 44 años, residente de San Juan. Según se indicó, Santiago Siena era productor de videos musicales. El cuerpo fallado en el interior de su vehículo Toyota Amarillo del 2000 y no presentaba signos de violencia. Las autoridades investigan un incidente donde un hombre resultó con varias heridas abiertas en su cuerpo. Esta madrugada, en el negocio La Curvita, ubicado en la carretera 3 de la zona urbana en Maunabo. La víctima denunció a las autoridades que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, un individuo utilizando un objeto contundente lo agredió en diferentes partes del cuerpo, resultando con dos heridas abiertas en su cuerpo. El hombre recibió asistencia médica en una institución hospitalaria, donde el médico de turno le tomó 3 puntos de sutura en la ceja derecha y 4 puntos de sutura en el área de la espalda. Su condición fue descrita como estable. Las autoridades investigan un incendio ocurrido a eso de las 10 y 20 de la noche de ayer en el colmado Maldonado, en el sector Cuevas del barrio Guayabal en Juana Díaz. Bomberos de ese municipio extinguieron el siniestro e indicaron que posiblemente fue malicioso. Los daños al momento no fueron valorados. Un joven de 23 años, identificado como Eric Carraquillo Fontanet, falleció en un accidente de tránsito en horas de la noche de ayer, en la avenida Manuel Fernández Juncos frente al club náutico en San Juan. Según el informe policíaco, el joven impactó un objeto fijo con su vehículo Toyota Tercer color azul de 1996. Carraquillo Fontanet fue transportado por paramédicos municipales hacia la sala de emergencias de un hospital, para ser atendido por el médico de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales. Agente adscrito al distrito de Ajuntas, investigaron una apropiación ilegal, en hecho ocurrido en los bajos de una residencia ubicada en la carretera 526 del barrio Pellejas en Ajuntas. El creyente alegó que dejó su vehículo Suzuki Vitara del año 1994 estacionado en los bajos de su residencia, y cuando regresó al vehículo estaba con los seguros de las puertas arriba. Al verificar, el interior se percata que se apropiaron de una cartera color verde, la cual contenía en su interior $2,000 en efectivo y una licencia con el malvete, vigente hasta el 2023. Herramientas y equipo de construcción y de oficina fueron robados de un vagón durante la mañana de hoy, en el kilómetro 29.9 de la carretera PR-165 en Toa Baja. El querellante se percató que alguien había forzado una ventana de aluminio del vagón, para lograr acceso al interior donde se guardaba la propiedad. Su valor fue estimado en $1,215 aproximadamente. Un carjacking fue reportado a las 2.37 de la mañana de hoy en la calle Herminio Díaz Sector La Pared, en Luquillo. Según informó el querellante, que mientras se encontraba en el lugar, varios individuos se le acercaron en un vehículo color blanco. Se bajaron del mismo portando armas de fuego y lo despojaron del vehículo Kia color rojo del 2020. El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.